El aprendizaje innovador a través de la educación superior consiste en dar al estudiante experiencias transformadoras con profesores innovadores y creativos. Apoyos, innovación en planes, programas de estudio y tecnologías, dando flexibilidad a las escuelas para adaptarse a los cambios. El conocimiento y las tecnologías juegan un papel fundamental para brindar educación de gran calidad y aumentar la cobertura educativa, y por medio del Internet aprender cualquier objeto de estudio desde cualquier lugar. También se manifiesta en el uso de las ciencias cognitivas, que aprovechan a la computación y la electrónica, las matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias biológicas, para optimizar los métodos de aprendizaje y, mediante tecnología moderna, asegurar el buen funcionamiento de universidades e institutos. Es fundamental la cooperación del sector productivo para dar facilidades en la enseñanza práctica, implementando modelos duales escuela-industria. La innovación transforma a la educación superior, y la educación superior, a través de sus estudiantes y egresados, innova en la sociedad transformando el mundo. La innovación transforma a la educación superior, y la educación superior, a través de sus estudiantes y egresados,